Esto es nuevo, Joana. Tiene como un mes esto. Usted lo vio ahora. A ver, venga, Joana, que lindo que está el vestidito. Está hermoso. Escúcheme, esto se llama Keles. Pero es nuevo. Keles. Se llama Keles. Keles. Bebe, ¿me está mintiendo? Puede que no te esté diciendo la verdad. Pero vos me pregúntale. ¿Keles? ¿Keles? ¿Estás seguro? ¿Keles importa? Ahí está, decía el doctor Chamatín, que se llevaba en la bolsita arrugada y tenía Keles. ¿Keles importa? No lo veía. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bien, continuamos. Gracias, Joana. No sé cómo se llama, qué sé yo. Plauta. No sé cómo se llama. Me lo trajo a los Andrula, me lo trajo a Mendoza. Bien. Acá estamos. Javier. Sí. Vos la viajera express. Por 2.000 pesos cada respuesta correcta. Cada una de las que van a jugar. Una sola para cada participante. ¿Cuál de estos mapas corresponde a Egipto? ¿Cuál de estos mapas corresponde a Egipto? C. El C. Está difícil de verlo, ¿no? Porque claro, dice uno, ¿cuál será el de Egipto? Ay, Dios mío, Dios mío. Incorrecto. El de Egipto es el A y usted eligió el del C, que es Etiopía. Con él empezaba. En Etiopía aparece el mapa, dice el oráculo del Capital Federal. Sí, un poquito. Mire usted, qué bien, qué hallazgo. Los mapas, vos. ¿Cuál de estas... ¿Cuál de estas sirenas está en Colombia? A, B o C, Elena, por 2.000 pesos. ¿Cuál de estas sirenas está en Colombia? La C. La C y la respuesta. Ah, la sirenita. Harry, tené presente que yo no veo películas de niños. Perdón. Sabelo, te me tenés que ayudar porque si no me las pierdo. Y sí. Usted eligió la C, lamentablemente, eso es Mazatlán en México. Y la que está en Colombia es la B, que es el balneario Hurtado de Valledupar, en Colombia. Nosotros, los colombianos, tomamos tinto. Quería hablar en colombiano, ¿no? Bien, bien. Salvador, siéntame. ¿Cuál de estos muelles está en Miramar? El B. El B, la respuesta es correctísima. Miramar, Miramar, Miramar. Jorge, ¿cuál de estos postres es tradicionalmente latinoamericano? Por historia de su país. Voy a tratar de imitar la tonada de ese país después, ¿no? Pues no es lo mismo. El C. ¿No es lo mismo colombiano con mexicano? No, por favor. El C. El C, y la respuesta es correctísima. Sí. Estamos hablando del Tres Leches. Ah, el Tres Leches comúnmente es cubano. Cubano. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, claro. Tú vas a Cuba y te dicen, ¿qué tú quieres comer? Un Tres Leches. La Selva Negra es más alemana y el Nian Yao es de China. Leche, mucha leche. Sí, claro. Dice el oráculo que el Tres Leches es más venezolano que cubano. No sé, uno va a un restaurante cubano donde fuera a oráculo y le dan Tres Leches, le dan budín de pan, le dan flan de coco. Pensé que era cubano. Quizás sea venezolano, no sé. No me cague la tonada, el único que le pido. Adriana, Shigirigu. Sí. Adriana, ¿cuál de estos palacios de Buenos Aires es el de los lirios? Malditos. Eso grande, Hernán Lirio. El B. El B, la respuesta es incorrecta. Es la figura C. El Palacio de los Lirios en Avenida Rivadavia 2031. Vamos a cerrar con Gustavo. Esto es personal, Gustavo. ¿Cuál es el animal emblemático de Nueva Zelanda? Tomá pa' vos. El A. El A. ¿Sabe qué es? No. La respuesta es correctísima. Estamos hablando del kiwi como la fruta. Es el ave nacional de Nueva Zelanda. Es la única ave que no tiene alas. Mirá. Y no se pela como la fruta. ¿Qué dice, Oráculo, por favor? La respuesta es correctísima. Suma un montón. Bien, Gustavo. Se acerca el liderazgo de la tabla también. Arrancó la promo para A con débito y ganá. Arrancó la promo para A con débito.